Lunes 2 de mayo del 2022 y hoy más que una noticia es un recordatorio. Aquí en este canal de Morrillo Moreno queremos recordar que el día de mañana se cumple un año de esa lamentable tragedia. De esa lamentable tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en donde murieron 26, 27 personas que simplemente se dirigían a sus hogares, a sus lugares de trabajo o qué sé yo. Personas inocentes, personas como tú, como yo, que de alguna manera ni siquiera están involucrados en política, que simplemente utilizaban un servicio de transporte público. Y a un año de esa lamentable tragedia, ¿qué pasó con los verdaderos responsables? ¿Qué pasó con Claudia Sheinbaum? ¿Qué pasó con Marcelo Ebrard? No se les tocó ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué pasó con la directora del metro en ese entonces? No le hicieron nada, la corrieron cuatro o cinco meses después de esa lamentable tragedia. Y no la corrieron por esa tragedia, la corrieron por otras cosas, porque ya no estaba dando el ancho. No la corrieron por esa lamentable tragedia. Y lo peor es que ni siquiera la juzgaron. No hay detenidos que sean de alguna manera responsables, directos. Usaron chivos expiatorios. Usaron personas inocentes para atrapar el sol con un dedo. Y hoy, a un año de esta tragedia, hay quienes no olvidamos este lamentable suceso. Y desde este canal de Morrillo Moreno, pues deseamos pronta resignación a todas esas familias que lamentaron la ineptitud, la negligencia de la transformación de cuarta. La negligencia de la izquierda mexicana. Esa izquierda mexicana que no existe. Que solamente usan demagogia. Usan populismo para ganar votos. Y cuando llegan al poder, se les olvida todo ese discurso barato que utilizaron. Y solamente se enfocan en alimentar sus bolsillos. En enriquecerse a costa del poder público.